antes de que yo saque antes de otra cosa no creo que él habló conmigo él lo entendió antes de que nosotros nos arreglaramos cuando estábamos con lopillo ahí ya jamás volvió a tomar el tiempo que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues ahí tenemos a rome platicando con la bronca ya que robbie volvió a decirle a rome acerca de lo de los hijos de la bronca como sabemos en el posicionamiento pasado este rome le dijo a la bronca que ella ya había cumplido su estancia ahí dentro de la casa y que ya era para que estuviera con sus hijos ahí en su casa entonces este comentario pues vaya lo tomó a mala bronca pero en fin la semana pasada arreglaron esas perezas quedaron que ya rome se desculpó con la bronca que no lo hizo con ninguna mala intención pero que aún así se disculpaba si lo había tomado mal la bronca la aceptó todo bien y el día de hoy robbie llega a confrontar a rome con eso defendiendo según a la bronca y le dice rome la de pero es que yo lo hablé con ella ya me disculpé ya llegamos a un arreglo y robbie dijo no pero es que después yo volví a hablar con ella y me dice que sigue incómoda y demás y por eso es que rome viene a confrontar a la bronca y le dice que si aún se siente molesta por lo que dijo y dice la bronca que no que cuando se aclaró que ahí ella ya cierra el tema y que ya no vuelve a estar de bocona con nadie entonces dice rome que perfecto que porque robbie pues anda ahí divulgando nuevamente que que la bronca sigue mal por el comentario de rome entonces ya que ya dejando las cosas claras pues dice rome que es todo un invento de robbie y querían confrontar a robbie pero ya no lo hicieron y pues bueno déjame saber en los comentarios qué opinas de esto sin más no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este vídeo y compartirlo con todos tus amigos